Más de 1.100 choferes en Tuxtepec, que manejan poco más de 500 taxis en dos turnos, padecen desde hace una semana la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria para contener el COVID-19. Ellos gastan en promedio 300 pesos para completar la cuenta, más de 250 en gasolina y le sumamos 30 pesos de la lavada del vehículo. Es decir, que deben obtener 580 pesos por cada turno de 12 horas y de ahí para arriba, todo es ganancia para ellos. Sin embargo, no cuentan con seguro social, lo que implica que de los pocos ingresos obtenidos gasten en médico particular y medicinas. Tampoco tienen un salario mínimo obligatorio diario, es decir, que si no trabajan no llevan dinero a sus hogares. Además, no pueden darse el lujo de parar las unidades al menos que sea obligatorio, etapa a la que temen llegar ya que no tendrían para comer. Juan Carlos Hernández Cruz, secretario de la Asociación Civil Choferes de Estados Unidos, informó para El Piñero que ha bajado mucho el trabajo en la última semana. La gente está asustada, no sale a la calle, esperemos que pronto pase esto, el pánico porque más es pánico, nos ha bajado que será un 70% el trabajo y pues no nos queda más que seguirle buscando y ahorita levantamos una o dos carreras por hora si acaso, si acaso porque a veces no la levantamos, a veces andamos dando vuelta y vuelta y vuelta y pues no sale la gente. Hay quienes prefieren no dar vueltas y optan por parar las unidades afuera de la terminal de autobuses. Tal es el caso de Rodolfo Arias Ramos, quien intenta reducir los gastos de gasolina para no perder dinero. Con este del coronavirus pues está bien pelado, no hay nada de trabajo ahorita por el momento. Ya ves que pues se pusieron clases, se pusieron todas las actividades, el palacio, los bancos y pues al no ver el movimiento pues nos ponemos chapa nosotros. Por lo mismo estamos parados aquí en la U para no gastar gasolina. Isidro Rosales también expuso la precaria situación que enfrentan los ruleteros. Está muy difícil la situación, no hay pasajes y pues la verdad estamos, vamos a sufrir toda esta temporada. Por ello, los choferes de la Unión 30 de noviembre, encabezados por Luis Alfonso Reyes Sánchez, lanzaron un comunicado donde externan la preocupación por el contacto diario con personas quienes pudieran ser posibles portadores de cualquier enfermedad, situación que los hace quedar expuestos y sin seguro de gastos médicos. Es por eso que piden ayuda a los tres niveles de gobierno. Debido a la contingencia de salud del llamado COVID-19, nosotros, los prestadores de servicio en su modalidad de taxis, urban, mixtas, urbanos y otros, quiero decirles que ante tal contingencia tenemos un doble riesgo. El primero, como prestadores de servicio tendríamos contacto con algunos usuarios del cual lleva el riesgo de contraer el virus COVID-19. Punto 2, recesión económica. Sabedores que de todos los comunicados que ustedes como autoridades han emitido son pocas las personas que saldrían a la calle a hacer sus compras o otras actividades y eso sería de un gran impacto económico para nosotros como conductores y sobre todo el gran impacto en no llevar el sustento a nuestras familias. Pedimos que se nos tome en cuenta. Por lo tanto, propongo ante esta gran medida sanitaria que se nos considere y seamos tomados en cuenta como ciudadanos y como mexicanos. De lo anterior, les estamos solicitando que se improvise de manera inmediata y emergente un gran almacén o una gran bodega con víveres o despensas para poder sobrevivir esta gran contingencia o crisis del COVID-19. La petición es justa. Creemos y confiamos en una respuesta favorable. Reportó para El Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.